Te bailo, te bailo. Nuestro conductor amigo de la casa, el señor Tomás Denton. ¡Vamos! ¡Tú me dieron denton en las tardes! Me van a poner, que a más le gusta Roxette en español. Me van a poner Roxette en español, pero no, me pusieron. No, porque Tomás es muy fanático de Roxette. Me permito. Muy fanático. Ahora vamos a hablar de Roxette de Refinas. Vamos a chapar. Porque todas quisimos ser ella con esos pelos rubios. Yo me puse el pelo rubio, mirá. Dios sabe, Dios muy sabio que me hizo brocha. Pará, 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 no vamos a dejarle pasar esto así como quien no quiere la cosa. Queremos la cosa. ¿Tú viste el pelo rubio como la cantante de Roxette? El casquito ese, te hiciste. ¿Pero cuánto tiempo? No, hasta que me tuvieron que internar, porque se me quemó todo el pelo cabelludo. Me tenía de rubia, 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 me duró una semana. No, porque aparte de este color, llevarlo rubio, se tomaba whisky, me decoloró una miga. Ahí está. Ahí está Roxette, qué dios. Esa es. Y qué artista más que vos. Qué linda. Nada, una líder absoluta. Qué linda, qué talento. Absoluta y rotunda. Yo no puedo creer que Tomás Dente esté a cama. Porque condujo antes de ayer, cuatro horas, sábado. Y condujo ayer domingo, cuatro horas. Y acá está hoy, un lunes. Sí, porque es un amor. Pero yo soy fan de este programa. No, porque es lo más. Siempre se lo digo, yo admiro a todos, creo que Maju tiene un gran panel, pero con Maju tengo una cosa especial. Siempre se lo digo en privado, yo soy fan de Maju. Y cuando te lo digo de verdad, ¿eh? ¿Sabes qué te lo digo de verdad? Cometelo a beso. Ah, lo tengo mal. Mira qué buen conducto. Maju tiene una cosa... Es tan agradable verte en pantalla. Y yo un montón de veces me pasa, que estoy conduciendo y digo, tengo que ser como Maju. Con la sonrisa genuina, la mina educada, respetuosa. Uno va tomando, ¿no? A ciertos referentes. Que si yo te lo digo en privado y quiero decir ahora que estoy acá, te admiro mucho. Ay, mamita. Y te quiero, los quiero a todos. Los quiero a todos. Pero a vos te tengo un cariño muy especial. Y siempre recuerdo la nota hermosa que hicimos en Mano a Mano. Sí, porque Tomás, has pasado... Bueno, diste un vuelco grande en tu casa. O sea, fue un volantazo. Tomás nos ha hecho llorar a todos. Y aparte uno va al programa y decir, yo no voy a llorar, ¿cómo voy a llorar? Por favor, ¿qué se amará? ¿Quién se relaja para llorar? Te hace llorar. Sí, sí. Yo sé lo que te... Lo vamos a ver. A ver. Estas dos niñas ya son parte de tu vida, de este diagrama familiar hermoso, que has conformado y consumado con Juan y también querían estar. Hoy acá estamos con la nueva integrante de la familia, te mandamos un beso y te queremos. Mirá, no lloro con mis hijas, con el Juaco y con las chicas. A mí me resulta mucha responsabilidad. A veces me siento superada por la responsabilidad que tengo con las chicas. Me parece que, volviendo un poco a lo que hablábamos recién, lo más preciado que uno tiene son los hijos. Y que Flor, que es la mamá de las chicas, confíe en mí y en Juan como familia, porque es muy generosa de su parte. Entonces me parece mucha responsabilidad por ahí la que tengo y a veces me da miedo de no estar a la altura. ¡Muy lindo, muy lindo! ¡Muy lindo, muy lindo! Me han ido a llorar ese día. Vas a llorar ahora. Si casi me... porque cuando veo a las chicas me da una cosa. Las chicas son las hijas de Juan. Yo aparte no... ¿Viste? Ampi por ahí es más de largarse, Ampi es la más chiquita. Pero Sol es re tímida, ¿viste? Entonces, bueno, fue así como un golpano. ¿Vos sabés que la mayoría de los invitados amigos que han pasado por vino para vos y previo a sentarse en la mesa venían como con cierta reticencia, venían como ya atajados? Fueron los que más después se soltaron, los que más lloraron. No, porque vas preparada y decís, bueno, no, mira, me va a pasar, no estoy ni menstruando, nada. Estoy en un momento divino, ni ovulándola. Y de repente, claro, porque vos sos una persona muy cálida y que uno empieza a relajar porque sabés que no va a haber... Ninguna pregunta ni desubicada, ni fuera de lugar, ni nada, no te va por ahí. No, jamás preguntaría algo a alguien que le genere algún tipo de mortificación. Jamás. Si yo sé que eso sensibiliza o incomoda o... Sí, o que la lleva para un lugar raro. Sí, jamás, jamás, jamás lo haría. No busco el título por ahí. Creo que desde la emoción, cuando uno logra descontracturar y emocionar visceralmente a la persona, automáticamente el invitado se abre. Y a mí me gusta mucho escuchar cuando entrevisto. No soy de meter muchas preguntas y soy más oyente. Me encanta. Y esto que vos decías de yo no soy ir al hueso, digo, en algún momento, porque vos diste un volantazo. Sí, sí, sí. Te la jugaste. Sí, sí. Porque te iban muy bien, sos un periodista súper reconocido. Pero en algún lugar te empezó a pesar. Mucho, mucho, sí. Cuando era más jovencito tenía como esa irreverencia inherente a los 20. Yo empecé a trabajar a los 22 en los profesionales, acá en Canal 9. Está muy chiquita. Sí, en el año 2002, por ahí. Ahí está. Ay, malo. No, no me ve. Ojo que esa porra me encantaba. Me gusta mucho esa porra. Me gusta también. Y vuelve ahora, es una especie de tendencia. Sí, es muy 2000, ¿no? ¿Te acordás de la época de los Nemo? A mí me gusta. ¿Nemo era? ¿Nemo era? ¿Nemo? ¿Se decía? Emo, emo. Emo, emo. Emo, medio emo, claro. Nemo se explica. Nemo. Sí, sí, ahí está. Me gusta ese pelo. Sí, bueno, ahora está implantado, lo que hay está implantado. Pero está genial. Que de hecho me lo voy a sacar en cámara. Sos un modelo, ¿eh? Eso, ahí. Perdón. Me fui a mi rubro, ¿no? Pero posa como si fuera un... Sí, apuete un lomo lindo. Un referente de la moda. Qué linda que sos. Sí, bueno, nosotros trabajamos un poco con el bastión de la imagen. Sí, claro. Así que la verdad es que soy mucho más relajado. Soy bastante relajado. De hecho, siempre me reta a mí. Tomás, salís con la ropa sucia. Cambiaste ese pantalón que está sucio. Esto está... Hay que plancharlo. Está desalineado. Y bueno, para la uno, uno es como que tiene como que... No, pero siempre se te ve impecable. Sí, pero en el trabajo. Claro. En el trabajo. Después en la vida virtual, sí, soy como mucho más relajado. Pero bueno, entiendo que la imagen uno vende también a través de la imagen y el otro te compras de ese lugar. Sí, y es lindo ver gente que se bañó para ir a trabajar. Sí, tratar de estar lo más óptimo posible, ¿no? Esto es lo que Dios me dio y uno también con el tiempo va como reconciliándose con sus complejos que yo he tenido y tengo muchos. ¿Tuviste sí? ¿Fíjate complejado? Sí, re complejado. ¿Pero por qué? ¿Con qué? Porque qué sé yo. Uno tiene sus mambos, ¿no? Siempre. Sí, siempre eso, que somos cuerpos perfectos, ¿no? Esgemónicos. Yo digo, también hablabas de, bueno, recién cuando hablábamos de tu volantazo y tu cambio, que viste que la intuición, si me la vi a jugar y bueno, pero uno sabe, yo creo que cuando estás enfocado y decidido que realmente querés cambiar, las cosas salen. Sí, sí. Pero digo, eso te trajo, no sé, ¿qué es lo que te provocaba? ¿Te daba tristeza? O sea, vos en algún momento hablaste como de ataques de pánico. Sí, 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 estuve, estuve. ¿Tan hondo, calabas, sí? Sí, inclusive estuve medicado un año entero. Yo soy muy pro a lo que tiene que ver con la medicina y digo, yo creo que cuando uno está mal tiene que ir a ver a un médico, nunca fui como un tipo refractario a ese tipo de cosas, digo, en el momento en que sentí que necesitaba una ayuda psicológica y psiquiátrica, acudí, acudí a Graciela Morecci y me... Ah, mirá. Y la verdad es que no estuve bien, estaba mal, estaba muy angustiado, estaba... La procesión va por dentro, ¿no? El de afuera me veía bien, pero estaba como muy, sí, muy disconforme con lo que estaba haciendo, con mi trabajo. Y para mí mi trabajo es como muy importante, ocupo un lugar, tengo mucha libido puesto en mi trabajo, ocupo un lugar preponderante en mi vida y bueno, de a poquito fui sorteando la situación, pero entendí que también la toma de decisiones y el dar un volantazo, como decís vos, era menester, lo tenía que hacer. Sí, se estaba poniendo en juego tus emociones. Sí, mi todo, sí, mi todo, mi todo, mi identidad. Sentíais la vida, una especie como de colisión entre quién sos vos, Tommy, y el mundo del chimento, que es un mundo, por cierto, bueno, muy difícil de llevar adelante. No, no cualquiera puede, de verdad, pero es intenso, implica estar hablando permanentemente de otras vidas, implica en muchos casos juzgar otras vidas. Eso en algún momento se te volvió inmanejable. Sí, sí, porque yo, en realidad tiene que ver con mi esencia. Yo no soy un tipo de por sí al que le interese mucho saber sobre el otro sin que el otro abra su corazón y me cuente. Digo, no, nunca me interesó la vida de las otras personas. La primera puerta que se me abrió fue esa y tuvo que ver con el espectáculo. Me curtí, me formé, aprendí, incorporé el ejercicio periodístico y me di cuenta que eso es lo que dice Fran, empezó a colisionar mi esencia, lo que yo quería hacer, lo que yo quería comunicar con mi trabajo. Igual, Tommy, al dar el volantazo le tenías que demostrar a los otros que vos podías hacer otras cosas, que tenías una capacidad enorme para hacer otro tipo de periodismo, que tal vez lo desconocían los productores. Y que te lo dejen demostrar, que es lo más difícil. Y tener la oportunidad de demostrar. Que sepa la gente que es lo más difícil, eso, claro. Sí, igual creo que uno está todo el tiempo demostrando. Mi mamá siempre me decía, vos empezá el día de cero, empezás desde el vamos, no creas que tenés nada adquirido, nada ganado, porque te vas a confundir y porque el ego y la vanidad te van a jugar en contra. Entonces, para mí siempre empezar desde cero. Creo que vino para vos, que fue esta serie, esta seguidilla de ciclos de entrevistas. Eso fue genial, me parece. Sí, me dio un poco la posibilidad de demostrar, sobre todo, que el otro pudiera contemplar que había otra faceta a desarrollar. Después, a la gente le puede gustar mucho, decían, qué soporífero, qué aburrido. Yo soy medio melanco, tiro, soy de tender, soy como más de tirar para abajo. Sí, sí. Entonces, también para mí la tarde del 9 es un gran desafío, porque es un programa como de cuatro horas, sábados y domingos, en el cual hay que mantener un ritmo muy latente y una cosa muy alegre. Sí, pero también se necesita una conexión y una sensibilidad. Recién hablabas de tu mamá. Mamá, Ada. Mamá murió muy joven de cáncer a los 49 años. Sí, se murió en mis brazos, yo siempre lo cuento. Creo que te lo conté a vos, Fran, en la noche. Muy jovencita. Muy jovencita. Sí, papá murió años después también muy joven. Los dos italianos, así que yo me crié en el ser una familia de tanos del sur. Los dos tanos que se llevaban, tremendamente mal, tremendamente mal. Sí, era hermosa. Los dos, bueno, uno también con el tiempo, desde la adultez, entiende un montón de cosas. Yo, sin ser papá, comprendo que en ese rol uno hace lo que puede con lo que tiene y lo hace desde un lugar muy amoroso. Así que estoy súper reconciliado con los dos. Mamá, bueno, viste que las pérdidas de los padres, uno nunca está preparado aunque tengas mil años, viste, como decir, no, bueno, ya era viejita, no sé qué. Recién hablabas de la familia, aunque no seas padre. ¿Tenés la fantasía? No, no, para nada. ¿De tener hijos? No, 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 no. ¿No te va por ahí? ¿Familia, pareja? No, tampoco, yo lo voy a le contar. Sí, sí, por eso. Yo soy como bastante solitario. Los últimos 20 años estuvieron muy dedicados a mi trabajo, a mi crecimiento y a mi desempeño profesional. Y no soy un tipo romántico, digo, esa cosa del romántico. Pese rocet. Pese rocet. Y pese a lo cariñoso que sos. Y sos una persona muy amorosa. Siempre cuando uno te ve y te encuentras muy agradable. Qué linda que sos. Gracias. Sí, pero en el rol de hombre me cuesta encontrarme. Soy como muy inmaduro en ese aspecto. Pero entiendo que las cosas llegarán si tienen que llegar. Sí, tal cual. Y no me siento... No se puede programar eso, ¿viste? No, no, y tampoco es que me siento frustrado por no haberme enamorado nunca, por no haber sentido ese sentimiento tan, tan, tan lindo. Pero bueno, qué sé yo, vendrá. Bueno, vos recién dijiste que la libido la tenés puesta en tu laburo. Viste que cuando uno está como muy enfocado en algo, no hay espacio y tampoco tenés ganas de que lo haya. Es verdad. Es como esta cosa de, sí, ahora no, no, no otra. Lo que pasa es que si uno también... Yo no soy mucho de proyectar ni de mirar para adelante porque el futuro es abstracto, es incierto. Pero también digo, ojo con darle mucha bolilla al laburo porque el día de mañana, en caso de estar vivo, te va a pasar que vas a sentir ciertos vacíos y ciertas ausencias. Y uno tiene que, no sé si proyectar, pero mirar un poco hacia adelante. Pero bueno, el día de mañana me arrepentiré o no. Pero también son elecciones. Me parece que, bueno, recién hablábamos de cuando uno toma decisiones desde lo genuino, desde lo interno. Me parece que son decisiones y uno también es como es. Es como mirás a gente que decís, ay, yo la admiro porque tiene un amigo en cada puerta y hace amigos de todo el mundo y yo que... Pero cuando no te sale, no te sale. Cuando vos mirás para atrás y decís, no, yo fui haciendo lo que fui pudiendo y lo que fui necesitando también. Porque si no, deberíamos hacer un montón de cosas por miedo a lo que viene. Sí, es cierto, es cierto. Sí, sí. Y también me pasa como que fui desarrollando cierta... No sé si aversión es la palabra, pero, digo, esa cosa de la pareja, ¿viste? Esa cosa de, mirá que yo soy un pie como recreyente, pero esa cosa de me caso para toda la vida y la fidelidad, son construcciones culturales, ¿viste? Que no sé si estamos preparados para soportar ese peso. No, la respuesta es no. La respuesta es no. Claro, claro. Entonces, digo, no. Y cada vez menos, aparte. Y cada vez menos, sí, de verdad. Entonces, digo, admiro la gente que puede, que se conecta con eso y creo que existe el amor perenne, imperecedero. Creo que existe, por supuesto que sí. Bueno, pero de muchas maneras. De muchas maneras. Tomi, yo sé que vos te querés alejar de las noticias, del espectáculo, que no querés hablar de la farándula. Pero bueno, hablemos de la farándula internacional. A ver. Porque sabías que Luis Miguel se encontró con Alan Faena. Tenemos un Zoom, ¿no es cierto? Tenemos un Zoom. ¿Vos está? Porque se armó una cochambre, te digo, que yo no sé cómo explicártelo. Porque, ¿qué pasó, Nicky? Que se enfiestaron. Parecería ser que Luis Miguel tuvo un encuentro con varias señoritas en un famoso hotel, pero antes se encontró a comer con Alan Faena en el restaurante de Miami.